La tecnología del Internet de las Cosas, IOT, ha llegado también a la jardinería. Gracias a la idea de dos emprendedores cántabros no se nos volverán a morir las plantas cada vez que nos vamos de vacaciones. Desde la empresa Kibu Green han presentado Kibi, la maceta inteligente que riega las plantas desde el móvil cuando no estás en casa. Esta startup, con sede en Madrid y fundada por dos jóvenes españoles, tiene como objetivo acercar la naturaleza a las ciudades. Kibi permitirá, a través del móvil, conocer el estado de tus cultivos, bien sean flores, plantas u hortalizas. Además te avisará de las necesidades del uso humedad que puedan tener. Todo ello de manera interactiva y divertida, de modo que el usuario está implicado en el cuidado de sus plantas, aprende a cuidarlas y conoce nuevos trucos de jardinería. Kibi no solo es un dispositivo que te facilita regar las plantas cuando estás de vacaciones. Nuestra idea va mucho más allá. Queremos que se convierta en un fiel consejero que haga las mejores recomendaciones, que interactúe con el usuario y que, por ejemplo, te sugiera ricas y divertidas recetas de mojitos si tienes plantada hierbabuena, explica Borja Uría, CEO y cofundador de Kibu Green. El diseño de la maceta inteligente que riega la planta a distancia destaca por la posibilidad de intercambiar sus carcasas, como si de un móvil se tratase, adaptando el producto a los gustos del usuario. Han convertido el recipiente de agua que siempre han tenido las macetas en carcasas con las mismas funciones que, además, juegan un importante papel estético. Estos jóvenes emprendedores españoles han lanzado una campaña en Kickstarter, la plataforma de crowdfunding más importante a nivel internacional, para financiar la fabricación y el desarrollo final de la maceta inteligente que riega las plantas desde el móvil antes de lanzarla al mercado. La tecnología puede y debe adaptarse a las necesidades de los usuarios y ofrecer dispositivos que faciliten la vida y fomenten las aficiones saludables de las personas. La revolución del Internet de las cosas ha llegado para quedarse, afirman los fundadores de la empresa. Parece que lo verde está de moda y se va a convertir en tendencia durante los próximos años. ¡Años!